Martes 13 de noviembre, a partir de las 9 de la noche, no te pierdas el estreno de En Busca del Ives Kri Kri en Grecia. De entre los muchos íbices que habitan por todo el mundo, uno de los más exclusivos es el llamado Kri Kri. Pues bien, hasta la isla de Sapienza nos vamos con la intención de que nuestros cazadores abatan algún buen trofeo de este campo, aquí en Cazavisión.